Hola hola viajeros, bienvenidos al canal, hoy sale el evento de viaje con una suave brisa en el cual podemos conseguir hasta 120 protogemas en la descripción del video te dejo el enlace de este evento y también en comentarios el cual consiste en mandar a Klee y Albedo a una aventura esto nada más simplemente le picas ahí para que se vayan a la aventura después de cierto tiempo ellos regresan y ya puedes reclamar tus protogemas así como otros regalos los únicos requisitos que te piden para poder reclamar tus recompensas es simplemente que completes estas tareas como que mini misiones que te ponen aquí que están muy sencillas de completar acumulas hojas brillantes y con estas puedes comprar los objetos que te piden para que puedan irse a la aventura cada vez que hagas estos vas a poder reclamar tus protogemas después de que regresen de sus aventuras es un evento gratis y un evento sencillo que te puede dar 120 protogemas que no es mucho pero nos puede ayudar